bien acá tenemos vino luchas una batalla de cartas para los jugadores incluye billetera portajuego gracias a Emiliano Gunkel de Ludo Boña que en el encuentro nacional de juegos mesa me dice pitufo llévate mi último juego quiero que lo abras y que lo pruebes así que bueno vamos a hacer eso el diseño es de Bruno Tarchini bien y vamos a abrirlo un juego de dos jugadores de cinco a diez minutos y de seis años en adelante contenido ocho cartas de vino lucha dos cartas del marcador ocho fichas un reglamento y un folleto informativo una billetera con tres excelente vamos a abrir esto quiero ver lo quiero ver esto que tanto estuvo en la boca de todos este fueguito vamos a ver vamos a ver lo quiero romper nada ahí está vino luchas a ver bien bien me gusta me gusta ahí está ahí está bien vamos a dejarlo ahí y vamos a ver qué es lo que tenemos tenemos cartas de dinosaurios obviamente con su nombre de científico defensa alta ataque bajo defensa baja ataque alto bien este es el fondo o el dorso de las cartas ahí está hermoso y vamos a ver de este lado a ver qué es lo que tenemos bien tenemos las los marcadores estas fichitas son cuatro cuatro verdes y cuatro rojos acá tenemos los marcadores de los ataques y eso que vamos a ir haciendo porque ya te queda el trabajo defensa alta defensa baja uno para cada jugador y ahora tenemos otra cosa bueno ahora vamos a ver para qué es eso y tenemos el reglamento y también tenemos acá un poquito de historia de los dinosaurios bien y de dudoboña también así que bueno vamos a ver cómo se juega bien el setup del juego va a ser este cada jugador va a recibir cuatro cartas de diferentes ataques y defensas defensa alta defensa baja ataque bajo y ataque alto ok lo mismo del otro lado y estas cartas más están en secreto en nuestras manos ok vamos a tener una carta también de marcador a cada uno con sus respectivas fichas y lo que vamos a hacer es dejar a mano lo que es este esta tabla acá que dice quienes ganan cuando juegan diferentes cartas bueno la mecánica es esta ok ahora lo voy a explicar vamos a tomar las cartas vamos a elegir un ataque bien o una defensa o una carta de las que tenemos acá sumamos que este dije está ya la cuenta de ti no luchas vamos a dar vuelta a las cartas bien ahora vemos acá en la tabla quienes van a ganar yo puse ataque alto y el puso ataque bajo bien los dos ganamos entonces lo que vamos a hacer es el ataque alto de subir una y el ataque bajo va a subir uno ok qué pasa si lo hubiéramos puesto por ejemplo a trajear ataque alto bueno las dos cartas no ganan ninguno de los dos ok o si defendemos los dos con la misma carta ninguno de los dos va a subir en este track bien una cosa importante es que el objetivo digamos del juego es que lleguemos a las coronitas ok podemos llegar a las coronitas qué pasa si yo a la hora de jugar juego dos cartas iguales ataque alto bueno esas cartas obviamente no ganan ninguno de los dos ok pero esas cartas quedan ahí en ese lugar ok volvemos a jugar otras volvemos a jugar otras volvemos a jugar otras sacamos y defensa de los dos también volvemos a estar esa carta ahí volvemos a jugar defensa bajar ambos y acá tenemos ataque bajo los dos bien en ese caso no ganamos ninguno gano nada así que ahora reiniciamos nuestra mano volvemos a mezcla y volvemos a elegir el juego va a terminar cuando un jugador haya llegado con sus fichitas a al final de cada track donde están las coronas así que bueno así se juega vino lucha espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo del titufo dado vuelta hasta la próxima